Cada año es un reto diferente, porque este año, de hecho, después de unos años en el periodo de crisis con, no decir pocos equipos, pero sí que menos con referencia a otros años, pues hemos vuelto a situar el listón de inscripciones en 105 equipos, pues, cota que no habíamos alcanzado más que en el año 2009, luego a partir del periodo de empezar un poco toda la crisis, pues ya vino un poquitín más hacia abajo, por ejemplo, el año pasado que tuvimos 83, en el año 2013 tuvimos 89, pero este año una respuesta masiva por parte de los equipos otra vez, y entonces hemos vuelto a situarlo otra vez en 100 equipos, que, bueno, no está nada más. Hay equipos nuevos, hay equipos de siempre, pueden ser el Rocha, el Avantos, Camargo Herrera, la Galsimancas, pero bueno, hay equipos nuevos, como puede ser Belorado de Burgos, Toledalzana de Toledo, Cantabria y Campurrianos también de Cantabria, hay un equipo Benjamín de Tenerife, y luego tenemos dos equipos nuevos de Portugal, entonces, bueno, así a grosso modo que te pueda decir ahora sin parceles delante, pero bueno, te digo que sí hay bastantes equipos nuevos en esta edición. Un promedio de unos 10 o 12 jugadores por equipo, calculamos eso que en torno, sobrepasemos los 1.100 participantes. Nos da una historia diferente, pero bueno, ya tienes la experiencia de 21 años organizándolo, y bueno, ya está todo previsto para comenzar el montaje de los alojamientos el próximo jueves de 25, y bueno, calculamos que estén alojados en torno a unos 650 niños. El resto pues son equipos que, muchos de ellos, sobre todo hay equipos y menjamines, que bueno, eso se vienen con los padres, alojan en torno a las casas rurales y apartamentos por ahí, entonces bueno, aparte de lo que es el torneo en sí, pues hay mucho, va a haber mucho turismo por la vida. Vuelve a estar el Andés, que va a participar con Alevines y Juveniles, todos los equipos del Valdés, Barca y Luarca Juvenil, participan también dos equipos, Aveira y el Astur de Galense, que es un nombre diferente a los que hay en Janines, tenemos también el Tapia Juvenil, y bueno, sí, ahí tenemos el equipo femenino que siempre sabemos hacer por aquí en la selección de Valdés, de las chicas que me vieron jugando, en la selección de equipos como cuando estaba Luarca o cuando estaba Libartia, entonces todos los años entre ellos hacen una especie de selección para poder competir también. Bueno, los equipos, el grueso de los equipos que van a buscar se llegarán a lo largo de la tarde del jueves día 2, y bueno, estaba previsto todo el comienzo de los partidos en las cuatro pistas de juego, a partir de las 10 de la mañana del viernes. Ese día se extenderán los partidos pues hasta las 2 y media de la mañana, y luego ya el viernes, el sábado, perdón, continuará la fase previa para a partir de las 6 y 20 de la tarde empezar ya con los cuartos de junio. En otros años atrás pues se ha utilizado menos, pero bueno, este año va a tener tanto el polideportivo Pedro Villalano Sala, el polideportivo del Instituto Carmen Isabel Ochoa, esos van a ser los dos polideportivos que más partidos albergen hasta las 2 y media de la mañana, pero luego se estará jugando también, pues hasta las 19 de la noche en la pista semicubierta del Colegio Público Ramón Muñoz, y luego en la pista exterior hasta las 9 de la noche, en la pista exterior del polideportivo Pedro Villalano Sala. Entre las 4 pistas tenemos los chavales que nos ayudan con el montaje, que son un terno de unos 18 lentes, más luego son los 8 miembros del comité reto, son de los que controlamos un poquito, los chavales están para ayudarnos un poquito, pues hay que repartir el agua, los balones, para ayudar a las aptas, y bueno, siempre hay 4 en cada una de las pistas para que no haya ningún problema al tema de, y luego menos del comité reto, pues estamos en la zona de, tanto en el polideportivo Pedro Villalano Sala como en el de Villar, que es donde se controla ya todo, sacando, se hacen todas las anotaciones de resultados de partidos, sacando ya clasificaciones para los que van a ir a cuartos y demás, entonces bueno, los chavales también a lo largo del fin de semana también nos ayudamos. Gracias por ver el video.